Mario, yo te dije a ti que la semanal tenía los días contados, y más ahora que ya estamos casi casi en elección, porque el plan, tú sabes, el plan era, con el dinero podemos controlar todas las preguntas, no se preocupen, pero, pero, se le están colando gente ahí, cuando hacen la agenda, cuando hacen la agenda, le dicen, ¿sabes?, recuerden, no hacerle preguntas al presidente, ¿verdad?, sí, 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 claro, pero, hay algunos ahí que se le cuelan, entonces, cada, cada semana, hay una pregunta que se hace viral, y no es, y no es la pregunta que el presidente de la república quiere que se haga viral, no es la pregunta que el presidente de la república ha invertido dinero para que se haga viral, sino, es una pregunta, más o menos incómoda, y a medida que están pasando los días, y se van acercando las elecciones presidenciales, se la, hay preguntitas ahí, se la están haciendo un poco más incómoda, ¿cuál fue la de esta semana? Sí, no, pero vamos, vamos, yo quisiera que pongamos el video primero, para que tú veas y escuches lo que pasó en la semana en Maracayos, para después poner en contexto, dale, por favor. Un medio estadounidense informa hoy que diplomáticos en la república dominicana negociaron en secreto el regreso de Ariel Henry a su país, entonces, quisiéramos confirmar, o que usted nos diga, si esto es cierto o no, si se tienen identificado, y cuáles medidas se tomarían. Gracias. Lo primero es que ya sobre la última parte, nosotros establecimos un comunicado, que lo emitimos la semana pasada, entonces nos comentamos rumores que, que no sabemos dónde fue que lo dijo, porque se refiere a un medio que tampoco sale en ese medio. Que diplomáticos... Mira, fíjate ahí como esa periodista cuestiona al presidente sobre el tema de Ariel Henry y la posible entrada al país, entonces, ella le pregunta al presidente que cuál fue la metodología y el mecanismo, porque él, finalmente, la historia oficial dice, cita, que no se le permitió entrar al país. Sin embargo, la primera intención del presidente y del gobierno, cuando tú ves la respuesta y la analiza, es detener el cuestionamiento a esta noticia con un comunicado oficial. La intención era, bueno, tenemos un comunicado oficial que da esa versión, ya eso es lo que va a saber la prensa. Y todo el que ose hacerle preguntas por encima de eso, lo remiten al comunicado. Fíjate cómo lo hizo ahí. Pero, sobre todo, el presidente aquí cometió un error, aparentemente. Y fue cuando dijo que esa noticia hace referencia a otra noticia de otro medio que no existe. Infiriendo, así, que ese medio estaba mintiendo, y me refiero al listín diario. ¿Qué sucede? El listín diario había ya cuestionado, por ejemplo, en un momento, el deterioro de los servicios públicos en el gobierno del presidente Abinader. Y el presidente Abinader dijo que eso no era verdad, desmintiendo el listín diario. Tú sabes que eso pertenece a Pepín Corripio. Y ahora vemos cómo, otra vez, osa el listín diario, ¿no? Contradecir una versión oficial del gobierno, diciendo que Ariel Henry había negociado con diplomáticos dominicanos entrar al territorio dominicano para luego cruzar de manera secreta Haití. Y el presidente, entonces, dijo ahí, en la semana, no, eso hace referencia a otro medio donde esa noticia no existe nada. Entonces, yo quiero que tú me pongas la otra imagen que yo tengo aquí, del nuevo Gerald. ¿Tú conoces ese medio? Estadounidense. Que tiene una noticia que se titula, exclusiva, cito, Estados Unidos presiona al primer ministro de Haití a renunciar. Y yo te voy a leer solamente un párrafo del cuerpo de la noticia completa. Oye lo que dice aquí. Cito. En secreto, Henry había estado en Estados Unidos tras llegar de Nairobi, Kenia, durante el fin de semana, negociando, escucha bien, Maracayo, con diplomáticos de la vecina República Dominicana, un regreso sigiloso a su país. En un principio, los funcionarios dominicanos hablaron de hacer que Henry, de 74 años, volara a Santo Domingo antes de cruzar la frontera en helicóptero. Un plan que había comunicado a funcionarios estadounidenses y de Naciones Unidas, y en el que tal vez se usaría un helicóptero con visión nocturna para la misión. Cierro la cita. Puedes quitar la imagen. Entonces, te hago esta referencia para que tú veas primero que el medio internacional de Estados Unidos, al que cita la lista en diario, sí, tiene la noticia. Hablando, real y efectivamente, de que Ariel Henry, no solamente se sabía que venía para Dominicana, sino que se había negociado allá, en Estados Unidos, con funcionarios diplomáticos, y la evidencia o las referencias que hace el medio para darle veracidad a esa nota, es que esa información no solamente se quedó entre Ariel Henry y diplomáticos dominicanos, que pudieran decir, no, eso no es verdad, y quedaría entre palabras de ambos, sino que involucra funcionarios de Estados Unidos y de las Naciones Unidas. Sí. Por eso el periódico, el nuevo general, publica la noticia dando eso como bueno y válido, y aquí se hace eco, el único medio que se hace eco de eso es el listing diario de Pepín Corrido. Entonces, el presidente David Nader le dice que el listing diario se hace eco de una noticia de otro medio que no la tenía. Fíjate que lo que pasa es que como que tiene la mentira ahí, ahí en la punta de la lengua. O los asesores, no sé. No, no, él mismo, no, eso no, por Dios, un asesor no le va a decir, no creo que un asesor le vaya a decir, si le preguntan eso. O sus fuentes, sus trabajadores. Esa noticia no está, presidente. Tiene la mentira en la boca, men. No, no, mentira, mentira, no, no, yo no dije eso. La tiene ahí, es lo primero que le sale, Mario. Evidentemente, después de esa, seguramente sus asesores cometió un error ahí. Sí, ¿qué le dicen? Que cometió errores. Sí, entonces, ¿qué pasa? Oye lo que yo veo y como yo interpreto. Aquí hay un tema, para mí, de una colisión entre la prensa y el gobierno. Y yo no quiero que me acusen de extremista, pero tengo que citarlo así, ¿por qué? Fíjate como ese cuestionamiento, que es una pregunta básica. Si Ariel Henry venía a Dominicana y al final no llegó, se devolvió, se desvió a Puerto Rico y el gobierno dominicano dice oficialmente, bueno, él venía para acá sin plan de vuelo, no sabíamos que venía para acá y por eso le impedimos la entrada. Es una persona no grata. Son dos conchas de viejo, presidente. Lo aplaudieron, inclusive. Se buscó eso. Pero luego trasciende que sí tenía plan de vuelo que venía para el país. Y dice ahí, destino de Puerto Rico a América Dominicana. Cónchale. ¿Cómo así, gobierno? ¿Cómo así, presidente? Explíquenos eso. Pero no solamente trasciende eso. Y ellos dicen, lo niegan y dicen que ese documento que salió, ese print screen del plan de vuelo era falso, sino que no es verdad y que Luis Henry es una persona no grata y que no es verdad que estaba autorizado a venir para acá. Por eso él parece que amarró, no sé, y lo deviaron para Puerto Rico. Ahora trasciende que no es que solamente él venía para acá, porque dice, bueno, por cuestiones humanitarias, sería pragmático, sería contraproducente que él solicite venir para acá a quien no lo acepte. No. Es que era un plan con el gobierno, negociado con funcionarios del gobierno, no solamente para que él venga a Dominicana, sino para que entrara en secreto y de manera sigilosa a Haití, metiendo a la República Dominicana en el medio del problema, en medio del problema, con una frontera prácticamente prendida de candela, con dos vándalos que dirigen una resistencia, que tienen como único enemigo al gobierno haitiano, que ellos no lo reconocen, pero imagínate que el gobierno dominicano no se aúpe y apoye una introducción clandestina de Ariel Henry a Haití. No van a ver a nosotros directamente como sus enemigos de facto. Entonces, eso es peligroso y eso es lo que le pregunta la prensa dominicana al presidente en la semanal, ¿verdad? Quizá uno de tantos periodistas decidió ser responsable. Dijo, no, yo le voy a hacer la pregunta al presidente, la que toca. La pregunta que va, hay que hacérsela. Y yo lo que, entonces, lo que me sorprende a mí es que a esa periodista, igual que a otro, porque tengo la información que a Antonio le preguntaron lo mismo, hizo lo mismo, no, lo le remitió al comunicador oficial y empantó la hueca, como dicen. Hubo otro periodista que también le echaron un boche, mira esta como lo dijeron, terminan diciéndole mentiroso al estindiario. Y sospechosamente o tristemente, ningún otro comunicador o periodista ahí en la sala se atrevió a remitirle la misma pregunta al presidente. En otros países, cuando pasa eso así, y un gobierno irresponsablemente no quiere dar la cara y responder cuando se le descubre una mentira y ese incumbente maltrata a la prensa o al periodista que está ahí, porque eso es un abuso y sale un boche, maltrata así, al periodista, no al medio. Y aquí es donde viene, para mí, la colisión entre la prensa y el gobierno. Y esto es peligroso, señores. Lo que acostumbra hacer otro periodista, ¿qué hace? Ah, venga usted, le echan el boche, miren el otro periodista. Ah, presidente, yo me remito a la pregunta que le hizo mi colega, de que explique cuál fue la metodología que se utilizó para impedir la entrada a Ariel Henry al país. Para que él se vea obligado a hablar, no, no. Y la vuelan allá también. Y el que venga tercero y cuarto, háganle la misma pregunta. Eso es periodismo responsable. Y no se atrevió ninguno. El único que está haciendo eso ahora mismo es el estindiario. Y ya lo tiraron de mentiroso por segunda vez. Y difícilmente veamos esa pérdida otra vez ahí en Palacio, en la semanal. O cuando viene a ver, para no decir que en contra del estindiario, suspenden la semanal porque estamos en campaña. Entonces, esto aquí nos pone en el preludio de una batalla de poder. O sea, de una batalla de poder, no. De una batalla por un derecho de la libertad de expresión, de la libertad de prensa. Usted ha visto todo lo que ha pasado. 9 mil millones de pesos en publicidad. Una ley mordaza abusiva del DNI para coartar. ¿No? Y ahora, el medio de comunicación que hace la pregunta qué, lo tiran de mentiroso y le echan un boche al periodista. ¿Qué es lo próximo? ¿Qué es lo próximo? Entonces, aquí estamos en el preludio de una batalla que aquí se va a estar peleando. No, no porque, por los cuestionamientos al gobierno. No, no, no. Es porque le permitan a la prensa y a los medios de comunicación comunicar lo que quieren. O los que piensan. Porque el que no se ciña aquí obligatoriamente al libreto, el que rompe el guión, tiene problemas directos con el gobierno de un presidente que es intolerante y que le dice, eso es mentira. ¿Sabes lo fuerte de lo que significa que un mensaje de un presidente que te diga, es un medio mentiroso? Eso lo va a decir Pepín porque Pepín. Imagínate un medio como este que no hagan eso. Eso para que nos coarten y nos persigan y nos saquen el cuerpo cualquier empresa que quiera hacer una publicidad con nosotros. No del gobierno, no de una empresa privada. Yo me voy a promocionar ahí con ese medio que el presidente lo tiene entre la mira. Que le dijo mentiroso, soy de todo. O sea, no sé si tú me entiendes. Entonces, eso que yo estoy visualizando aquí es una colisión entre la prensa, no el litim diario. Pepín Corripio se le paró en dos patas al presidente. Primero le echó su boche aquella vez el presidente cuando dijo el deterioro de los servicios, ¿verdad? Y ahora vuelve otra vez y le echa un boche y le dice mentiroso, le dice mentiroso al litim diario. Y Pepín se le paró en dos patas, hágale la pregunta. Entonces, esto tenemos que verlo como un preludio. Como un preludio de que el único que se ha decidido a romper este guión trazado y dirigido desde Palacio para toda la prensa nacional y el que no se enseña eso tiene problemas, el único que se le ha parado ahí ahora mismo es Pepín. Después más nadie. Más nadie. ¿Quién más ha cuestionado eso? Aquí nos dieron un comunicado oficial. No es el señor que viene para acá con un plan de vuelo sin definición, que eso no se lo cree nadie y lo devolvimos. Ah, pues felicidades. Bien por el país. ¿Y qué han dicho todo a la foca de comunicadores que yo he visto hablando al tema? Bien, excelente, bien por el problema. Dice, coño, hay que apoyar la posición dominicana con que Henry no entra para acá. Es verdad, yo lo apoyo. Yo apoyo que él no viniera para acá para que no tuvieran esa cuava. Ahora, yo lo que no apoyo es que nos quieran decir que esa es la versión oficial y que ya, y que nos vayamos. No. Usted puede decirme, presidente, y el gobierno puede decirme, no, él venía, pero después que negociamos que viniera, detectamos que eso era contraproducente y le dimos para atrás. Ok, yo se lo creo. Dígame eso. No es la primera vez que recule el gobierno y la gente lo va a apoyar. Supongamos usted que tú que la intención y la estrategia era hacer venir a Henry, a Neil Henry, meterlo para su país, ¿verdad? Para que, como ya se escaparon, estos bandas lo soltaron a los presos y hay una guerra civil, si llega su presidente y se instaura otra vez, pudiera calmarse eso y restaurar algo del orden que había. Y esa era la intención del gobierno. Bueno, esa era la intención. Iban mal, pero esa era la intención. Después se dieron cuenta que eso iba a ser contraproducente y recularon. Eso es loable y eso el pueblo lo entendería. Ahora, porque usted cambia la historia de tele, nos miente y cuando se siente descubierto en vista de los medios de comunicación, en vista del periodista y no se le puede cuestionar si es regreso en la semana y para qué hacen la semana porque lo pueden grabar, es diferente, tirarlo para adelante. ¿Cómo usted invita de que venga la prensa, venga los medios de comunicación, vamos a hacerle preguntas al presidente y cuando hacen una pregunta que él no quiere, te echo un boche y te dicen mentiroso? ¿Y cuál es la intolerancia? Yo no entiendo cuál es la función de eso ahí. Entonces, yo repito aquí, tenemos aquí una colisión entre la prensa y el gobierno del presidente Abinader. Ojo, ojo y el inicio de esta batalla la acaba de dar, lo acaba de hacer el instituto en diario Pico Ripio, rompiendo este guión que ha trazado el gobierno desde que se inauguró esa semanal de dirigir no solamente los temas de comunicación mediática en el país, sino dirigir lo que se va a decir, cómo se va a decir y cuál es la parte que se va a decir y eso debe replicarlo todos los medios de comunicación y el que no lo haga tiene problemas. El problema haitiano es un problema muy grave para la República Dominicana y mucha gente no le está prestando la debida atención a este problema y tenemos a un hombre que ha dado señales de no estar a la altura de una problemática como esta porque si hacemos el recuento de de lo que ha pasado con Haití desde el magnicidio para acá si hacemos ese recuento usted se va a dar cuenta que el papel que ha jugado Luis Sabinader en el detonante del estallido que está sufriendo la población haitiana ese papel de Luis Sabinader es casi protagónico señores casi protagónico la reactivación de las bandas en Haití se dio por un empuje por un empuje donde estaba Luis Sabinader ahí en primera fila cuando cerró la frontera cuando Luis Sabinader cerró la frontera las bandas tomaron un apoyo popular un empuje ustedes no se acuerdan de eso claro y el canal está funcionando tú no viste los videos el canal Haití estaba más o menos las bandas estaban un poco desactivadas en Haití antes del problema de la frontera donde el presidente tomó esa esa decisión tan extrema y yo decía en ese momento cuando él tomó esa decisión de oye pero Luis Sabinader el presidente de la República Dominicana y tomó una decisión así sin saber cuál va a ser la reacción del pueblo haitiano nosotros hacemos frontera con un país que que es un estado fallido y que representa un peligro para la estabilidad social en la República Dominicana y eso significa que cualquier gobierno debe tener pleno conocimiento de los movimientos sociales en Haití debe tener una fuerza de inteligencia pendiente en Haití para saber de si cierro la frontera qué va a pasar cuáles son las las diferentes escenarios que pasarían evidentemente no tenía la menor idea el señor Luis Sabinader de lo que iba a pasar cerró la frontera y miren ahí tenemos un estallido con Haití y mira lo que hace ahora autoriza un vuelo al presidente haitiano para que desde aquí cruce la frontera ahí no está involucrando de lleno en el conflicto pero de repente después que toma esa decisión de sí de que lo voy a hacer obviamente recibiendo órdenes de los Estados Unidos de repente con este señor en el aire pues cambia cambia de decisión cambia de decisión porque se da cuenta ahí de que bueno vamos yo estoy en reelección esto sería poner en riesgo mi reelección y en el aire rompe un compromiso con los Estados Unidos y cambia de opinión recula como ha sido su característica en estos últimos tres años de recular para atrás esto yo creo que le va le va le va a tener un costo alto con las relaciones con Estados Unidos y él y su proyecto de reelección no sabemos cómo puede reaccionar Estados Unidos ante esto porque evidentemente violó un pacto violó un acuerdo ahí el periódico el nuevo Herald lo describe si se negoció se llegó a un acuerdo un acuerdo diplomático secreto y en el aire Luis Abinader lo rompió y lo de la semanal oye te lo digo ahora eso no eso no va a durar mucho Mario Herrera no no va a durar muchos meses porque bueno a menos que no suban el presupuesto tú sabes que lo doblen que lo doblen y ya entonces fíjate tú un medio como Listín Diario está rompiendo el guión como tú dices ahí no hay dinero ahí no hay dinero que pueda estamos hablando de Pepín Corripio y más con estas posiciones con esta tan radical del presidente en un medio de comunicación que vive de su prestigio vive de la veracidad con la que comunica el Listín Diario tanto tiempo trabajando el hecho que diga mentiroso yo todavía a mí me responde el Listín Diario yo digo eso mentiroso radicalmente imagínate un presidente de la república en medio de una convocatoria de prensa que hace oficialmente desde el palacio diga que la información que está brindando ese medio ¿no? está recogida de una noticia falsa porque no existe en otro medio al que hace referencia entonces ahora cuando aparece la evidencia que está en el enlace vamos a dejarlo en la descripción presentamos la imagen de la noticia donde la noticia sí existe y sí dice eso el nuevo general que lo dice que hubo negociaciones con diplomáticos dominicanos y que no solamente se van a limitar a decir bueno entre los diplomáticos dominicanos funcionarios y Ariel Henry que sería su palabra contra la de nosotros no, no, no hay funcionarios estadounidenses y de las Naciones Unidas involucrados que tienen la información lo dice el nuevo general entonces está ahí la noticia está servida si existe si lo dijo un medio internacional como dijo Listín entonces ahora ¿quién miente? ese es el predicamento ¿quién es que está mintiendo? y ahora después que sepamos quién nos miente que ya sabemos quién nos está mintiendo ¿por qué nos miente? ¿cuál es el fin? ¿cuál va a ser la repercusión? y eso pasa en medio y yo entiendo la reacción por ejemplo de Airada del presidente del gobierno estamos a un mes y medio dos meses de las elecciones presidenciales esto podría repercutirle porque lo que le dio un repunte en su momento al presidente Binader fue o han sido las acciones que ha tomado con el tema de Haití pese a que han sido totalmente desproporcionales y equivocadas pero la gente lo apoya y está contenta con eso si cierre la frontera se deculan todos los que estaban en la frontera quebraron negocios pasaron hambre y al final tuvieron que abrir la frontera no hay un estadio un estadio social ahí en Haití que lo que hizo fue unificar el desorden en perjuicio de Dominicana y al final que se logró si supuestamente se cerró la frontera porque estaban construyendo el desvío y lo construyeron y la excusa que empezaron a dar que contrataron ahí o salió a defender eso o Sir de León no eso técnicamente no va a servir no funcionar y porque técnicamente no va a funcionar ellos pueden construir el problema no es que si funcione o no técnicamente el problema es que no se puede poner un ladrillo ahí sin la autorización de Dominicana y al final ¿qué pasa? está funcionando yo vi el video ahí y estás cogiendo agua del desvío ¿tú me entiendes? entonces la excusa que utilizó el gobierno de algunos expertos diciendo que esto iba a funcionar se cayó porque funciona la acción de cerrar la frontera y de estallidos sociales y de la unificación de los vándalos que perjudica a Dominicana no sirvió de nada porque se siguió construyendo y se terminó de construir ¿me entiendes? entonces ahora tenemos este caso con Ariel Henry ¿verdad? un tipo que hizo quedar mal al presidente internacionalmente ¿tú recuerdas eso? ante la ONU con la posición de Dominicana cuando Henry dice cuando aquí dijo una cosa en la mesa de negociación ella dijo otra Ariel Henry porque dije no porque ustedes estamos negociando para ver y hablando del tema del canal si se puede construir y ella dijo no yo no sé qué creer porque quien quien dijo fue Luis Abinader quien dijo lo que había acordado con Henry Henry fue dijo otra cosa en la ONU ahora ¿quién es el mentiroso habitual? no pero pero yo no sé pero no vamos a lo que digan vamos remitámonos a la prueba ¿qué dice el documento? el documento ciertamente dice que se habló de la construcción no necesariamente eso quiere decir una aprobación pero se abrió se habló de eso y no solamente se habló de la construcción sino que el propio canciller que es una persona que debería declararse enemigo de este país porque es pro haitiano y es pro el canciller hay una nota de prensa escuche bien hay una nota de prensa señalando el canciller de la república esta sería la primera obra del gobierno haitiano en la frontera no no yo te digo yo te digo las declaraciones que dio previo a cerrar la frontera Luis Abinader cuando dijo el presidente Henry prácticamente me pidió ayuda y dijo que no tenía control de eso recuerdas eso fue previo a cerrar la frontera y luego el presidente Henry fue a la ONU y dijo no nosotros tenemos derecho a construir nuestro canal quien mintió ahí 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 lo que te digo quien es el sospechoso habitual de mentir por lo menos conocido para nosotros bueno no sé yo lo que sé es que esta situación aquí para mí es delicada y tenemos que tener ojo avizor y una unidad de criterio en la prensa en los medios de comunicación hasta como este emergente de que está siendo atacada la libertad de prensa está siendo coartada la libertad de prensa no solamente cooptada a través de la publicidad del pago o de las inclinaciones políticas sino ahora a través de la presión o descrédito estatal a medios de comunicación por simplemente cuestionar las acciones del gobierno señores entonces la quinta pata José Maracayo y Mario Herrera de este lado recuerden suscribirse darle me gusta y compartir pero sobre todo activen la campana de notificaciones 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 de notificaciones